1, 2, step 1, 2, step 1, 2, step 1, 2, step Quiero que te sientas como Así Cuando tú quieras te hago el amor de papi Modélame, prepe, no me quiero ni de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Me deseo No me quiero contigo quiero nadar Hey, yo no me crié la Hey-yo-yo-yo-yo-yo Graeme-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Si la piedra baila hasta sola Fue peligrosa como una pistola En pelatico todo el mundo menciona La rosa mami conmigo es de hora Pásame, bailame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la pambi, ella es la championa Se pone lo que está Pásame, bailame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la pambi, ella es la championa Se pone lo que está Si me escucha en la emisora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no me dar Me hagas a finger That you are the one for me Like your baby mom Now cartas your wife's beat Pics had me locked up But you came to set me free Say when I'm a type But you got my type So after this And you only got my type Patico todo With no arms You're a type That's a little hill That's a little That's a little That's a little Hey, yo, vick Criera 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 I'm a type Gracias por ver el video.